¡Suscríbete al canal! 4 paquetes del mismo tamaño, que puede ser esto, que no puede ser, pues nada, los voy a ir abriendo y vamos a ir viendo que es lo que contiene cada paquetillo de estos, así que vamos a ver, vamos a empezar por el primero, yo creo que más o menos ya por el tamaño de dos veces una idea, vamos a ver, y si señor, aquí está la lamparita de Mega Man Pixel Pals, vale, la número 6. que sale Mega Man con otros colores, vale, ahí está, ahora echaremos un vistazo de cerca, seguimos, aquí tenemos al Fallout, vale, en blanco y negro, que es la número 7, que acaba de salir, Ball Boy, vale, en blanco y negro, que ahora lo veremos más de cerca también, bueno, bueno, esto ya huele que es todo la colección, vamos a ver que tenemos por aquí, aquí tenemos al Luigi, la número 4, vale, sabéis que ha salido Mario, que la teníamos, aquí tenemos al Luigi, vale, y ya por último, que tenemos por aquí, a Ball Boy, con color original, ahí está, con sus colores originales, que este no me lo pude pierden el día de salida, y ha aparecido otra vez, la número 3, vale, pues estos son los regalos por verte de mi novia, 4 lamparitas, vale, para completar la colección, que voy a ir a buscarlas a la habitación, vale, que las tengo las demás, tienes que enseñar también la última que compramos, sí, ahora la vais a ver, vale, la voy a tener colocada, y vamos a verlas una por una, y verlas fuera de su caja, vale, así que nada, no lo perdáis. Y aquí tenéis, ya por fin, la pedazo de torre de Pixel Pal, vale, la colección de momento completa, de todos los que han salido, y ahí tenéis lo que habéis visto abajo, la que me ha regalado mi novia, las que ya teníamos compradas, vale, aquí arriba, y esta es la última que ha llegado también, esta la pide el otro día, la de Fear Mario, Mario de Fuego, vale, aquí tenemos al Mario normal, aquí tenemos a Mega Man, aquí tenemos a Luigi, de Super Mario Bros, a Link, de Legend of Zelda, a Mario de Super Mario Bros, y ahí podéis ver al Bald Boy, Luigi, de Super Mario 3, Fallout, Bald Boy de colores blanco y negro, y de Mega Man, ahí tenemos a Mega Man con otros colores. Así que nada, ahora vamos a ir a verlas en detenimiento, las cuatro de estas últimas que hemos conseguido, vale, más la quinta, que son las que hemos conseguido estas últimas. Así que nada, vamos a ir dejando estas a un lado, y vamos a ver en detenimiento cómo son las últimas X-Pulse. Vamos a abrir esta, aunque estas están cerradas, con la pegatina esta del... Que yo no la voy a sacar de su... La voy a volver a su caja, porque me gustan las cajas, vale, esta hay que sacarla de aquí arriba, sin que se nos rompa, me cago en 10, esto es más difícil. A ver si consigo... Ahí estamos, esto lo pego así y no quiero tenerlo... Vale. Muy bien, aquí tenemos la de Mega Man, que obviamente está sin las pilas, porque estas últimas vienen sin pilas. Vale, vamos a hacer una cosa. Creo que por aquí tengo pilas puestas. ¿Quieren pilas? Tengo pilas. Sí. Para probar que lucen bien, vale, estas últimas. Y de momento vamos a verlo con detenimiento. Aquí tenéis a Mega Man con colores rojo y amarillo. ¿Vale? Por detrás la pegatina esta de Capcom, Mega Man. Pixel Pulse. Y ahora vamos a probar a ver que vaya las pilas, que tanto duran. Aquí detrás de las pequeñas. Vamos a ver las pilas. Y vamos a comprobar que esto lo luce. Ahí está. No sé si lo coge bien la cámara. ¿Tienes más? ¿Necesitas? No, no, muchas. Solo... Uno, dos, tres, cuatro. Vale, aquí veis como luce la lamparita, ¿vale? Aquí tendríamos la de Mega Man, que ahora la guardaré en su sitio. Toma cuatro. Vamos a ver como luce ahora. Bowl Boy, ¿vale? Aquí tenéis la caja de Bowl Boy en blanco y negro. El Fallout 4. Muy chula la caja, por cierto. Y todas vienen... ¿Puedes traer un cúter? Porque quiero romper la pegatina esta de aquí, de seguridad, pero no quiero despegar. Porque si despego me llevo la... La solapa esta y no quiero que se joda la caja. Guardar las cúteres para aquí. Guardar las cúteres. Guardar las cúteres. A ver si encuentra mi novio el cúteres, que va a ser que no. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Ahí estamos. Y vamos a ver al baúl Boy, con motivos de blanco y negro. Es que las cajas las quiero guardar en sus cajas, porque son chulísimas. A ver si sacamos aquí al baúl Boy. Aquí le tenemos. Con motivos blanco y negro. Yo creo que van a salir... Más pixepal de estos. Mira, betesda. Vale, así que me gustaría tener la colección. Vale lo que un Amiibo, pero los Amiibo ahora mismo no estoy pidiendo nada. Porque lo veo una exageración todos los que han salido ya. Vale, sin embargo esto me hace más gracia, porque son lamparitas y con motivos así de videojuegos y de Nintendo. Y me molan, me molan un huevo. Vamos a ver cómo luce esta. Ahí tenemos a baúl Boy, que ahí lo podéis apreciar. Vosotros lo veis todo blanco. Pero yo desde aquí veo que el pantalón, la camisa y tal, pues está un poquito más oscurito. Porque es el motivo blanco y negro. ¿Veis? Ahí está. Muy bien, ahí tenemos a baúl Boy. Vamos a seguir con Luigi. Luigi time. Vamos a quitarle el protector este. Ahí estamos. Le abrimos. De Super Mario Bros. 3. Bueno, aquí tenéis la cajita, que no la he enseñado. Le sacamos de su envoltorio, que no se me rompa. Bueno, ya tengo esto que parece la tienda en casa, tío. Bueno, aquí tenemos al Luigi, que es el mismo que el de Mario Fuego. ¿Veis? La misma forma, nada más que los colores cambian y ya es Luigi. Y el mismo que el de Mario... Este de aquí. ¿Veis? No es que cambia los colores. Madre mía, cuando tengo esto, tío. Así que nada, aquí la pega tiene que venir detrás. Esa es. Y vamos a poner las pilas, que tanto duran. Para que sea una lamparita chulísima. Oh, ya está luciendo. Y no le he dado los botones. O sea, viene de fábrica ya con el desactivado. Ahí está. Luigi. Bueno, otro estáis viendo igual, blanco. No cogéis los colores. Pero aquí, en lo que sea en directo, en ojos, se ve que esto es verde. ¿Vale? Y el color carne. Ahí le tenemos al Luigi. Vamos a apagar esto. El interruptor. Y seguimos. Vamos ahora con Baúl Boy de colores. Que este no lo quise a lo primero. Y luego me fue posible pillarlo. Y esta ha sido la reedición. Porque en el original venían las pilas aquí, que incluían las pilas. Y venían ahí metidas en el plastiquito. Y ahora ya los siguientes ya no traen las pilas. O sea, ya automáticamente se han olvidado de las pilas. Bueno, la cajita es así. De color. Y vamos a abrirlo. Para ver cómo es. Vale, las cajas son resistentes, son fuertes. No es cartón de este tan guarro. Que se... Que se doble por todos lados. Bueno, aquí lo tenemos. Esto por ahí. Aquí está Baúl Boy de colores. Qué guapo, tío. De color. Bueno, en huevo, eh. En blanco y negro está chulo también. Vale. La reedición está en blanco y negro. Pero así en color también es la hostia, tío. Bueno, aquí igual. Hostia, me ha pegado la pegatina al revés. O sea, curiosidad. Me han pegado la pegatina del... Del Baúl Boy al revés. Habría que verla así. Vale. Cierra las prisas, no lo sé. Vale, vamos a ver... Qué tal luce. Aquí tenemos las pilas. Usa pilas pequeñitas de mando. Ahí está. Mira, aquí sí lo podéis comprobar, eh. Aquí sí luce mucho mejor que este de aquí, ¿no? Se notan más los colores. Pero igualmente está chulísimo también, eh. Qué guapo, tío. Me mola, me mola estas lamparitas así. Me mola un huevo. Y ya para finalizar, pues vamos a abrir el Mario de Fuego. La edición está especial. La de la número 5 de Mario de Fuego. Vale, su caja es así. Y por detrás, pues bueno, me voy a ver en inglés. Te hablo un poquito de la lamparita. Y vamos a ver cómo luce el Mario de Fuego. Poblamos esto, esto para un lado, esta para otro. Y ya con todas estas, pues ya tendría la colección... La colección completa de Pixie Pals de lamparitas, ¿vale? Bueno, he dejado esto por ahí que no se me pierda, que si no luego no sé cuál es de cada uno. Ahora, esto lo bueno que tiene es el plástico, mirad. En vez de ser negro, como todos los demás, es rojo. Así marrón de fuego. Ahí tenemos la pegatina. Creo que lo podéis ver bien si la cámara enfoca... Ahí está. Y mola un huevo que sea esto rojo, ¿eh? Está hecho rico. No sé por qué en todas viene esto. Será porque apoye... Ah, vale. No en todas, sino las de Mario vienen con esta peganita de transparente para que apoye bien. Bueno, mira cómo va la blanco. Vale, vamos a poner esto ahí. Esto aquí. Y ponemos la tapita. Y... ¡Oh, chaval! Esta luce un huevo, tío. Esto se ve todo rojo. ¿Veis cómo luce? No se alumbra. Alumbra un cojón. Bueno, estas son las últimas que hemos pillado. Y con estas ya me ha arreglado mi novia. Tengo ya la colección completa. De Pixie Pals. ¿Vale? Que no son pocas, son mogollón. Y esto en una estantería. De estas de Ikea quedan chulísimas. Me diréis que no quedan chulos ahí luciendo. Las tenéis así. Mira cómo mola el reflejo, ¿eh? Son la hostia. Y ahora voy a intentar sacar las demás que tengo. Y vamos a ponerlas todas luciendo. Para hacer la foto premium. Y luego en sus cajas voy a hacer otra foto y la voy a colgar en Twitter. Así que si queréis seguir meditada por Twitter, pues me haría mucha ilusión. Y si os suscribís, pues mucha más. Y ahora muy contento por los regalos de mi novia. Así que nada, esto ha sido parte de los regalos. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Antes de finalizar, quiero decir también que vais a ver las demás, como he dicho, luciendo. Así está mi colección ahora mismo de lamparitas. Ahí la estáis viendo. Esta se ha quedado un poquito churulú porque se ha quedado sin pilas. La de Bobble Boy está luciendo muy poquito. Y está luciendo muy poquito, pero mira, las demás están aquí de puta madre, ¿veis? Y bueno, tengo esto por aquí encima hecho una mierda. Y ahora vamos a apagar la luz para que veáis cómo lucen. O sea, esto parece Navidad, chicos. Mirad. Qué chulísimo. Queda este. ¿Has visto qué chulo queda? La de Bobble Boy se ha quedado un poquito chululú porque la pila estaría gastada. Y está luciendo muy poquito. Pero estas demás, ¿eh? Qué guapas, tío. Ahí queda chulísimo. Vamos a probar con estas. Ah, qué poco luce, ¿no? Están chulas, ¿eh? Trae, las pongo yo si no. Vamos a poner a Bobble Boy que no luce mucho. Que se me ha quedado aquí. Me ha tocado tu trufi. Gracias. Ahora sí. Ahora está luciendo mucho más. Ahí estamos. Ay, jodillo. Y bueno, pues aquí está la mega colección de las lamparitas. Están chulas, ¿eh? Te quejadas. Bueno, nada. Si os ha gustado, dadle like y favoritos al vídeo. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta un nuevo vídeo. Ahora sí que sí. Adiós. Qué chulo. Suscríbete ya. 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 Suscríbete ya.